Por otra parte, le comento que se dio el primer informe de gobierno en Ciudad Mante y algunos temas que se tocaron, aquí los verá. Vea usted. Al comparecer ante ciudadanos y servidores con motivo de su primer informe de gobierno, el presidente municipal de Mante, Humberto Flores, aseguró que el municipio tiene rumbo, gobierno y desarrollo, pues durante el 2011 se logró hacer mucho con pocos recursos y con ello se ubicó al municipio en la estala del desarrollo y la bonanza. En la primera sesión solemne de Cabildo 2011-2013, el alcalde Humberto Flores enumeró ante el ayuntamiento que encabeza todas y cada una de las acciones que se efectuaron durante el primer año de su gobierno, en el que dijo se cumplió el compromiso de servirle a los mantenses. Afirmó que aún faltan muchas cosas por hacer y desde su responsabilidad las va a cumplir sin que las limitaciones presupuestales sean un obstáculo. Aseveró que en los próximos dos años detonará el desarrollo y el Mante ser el municipio de la región más atractivo para las inversiones. Dijo que durante el presente año la inversión más significativa fue la de la obra pública. Pero destacó también el trabajo de asistencia social fortaleciendo el sistema DIF municipal que dirige a su esposa la doctora Anabel Garza de Flores. Señaló que estas acciones dirigidas a la sociedad como obras y apoyos fortalecen al municipio y lo colocan en la víspera de un mejor panorama.